Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy os traigo un vídeo calentito, calentito, con un ridículo mundial por parte de la prensa. Sé que estos vídeos os gustan mucho porque así me lo hacéis ver a través de las visualizaciones de cada uno de los vídeos que hacemos aquí, poniendo los puntos sobre las IES. Hoy vamos a hablar de The Game Awards y vamos a hablar sobre cómo algunos periodistas de MediStation o ex periodistas de MediStation han respondido a la premiación en The Game Awards. Ya sabéis que MediStation se hizo muy famosa porque a Starfield le dieron un 5,8 si no me equivoco, que fue la nota más baja a nivel mundial y que bajó la nota media de Starfield dentro de Metacritic. Incluso algunos ex compañeros de MediStation dijeron, oye, esta nota no hay por dónde cogerla, yo le hubiera dado un 7,5, un 8, 8,5, pero esta nota no hay por dónde cogerla, no tiene ningún tipo de sentido. Pero el periodista ha decidido poner esa nota. Bueno, vale. Pues hoy vamos a ver cómo se desenmascaran ellos mismos en directo durante The Game Awards. Y traemos pruebas, obviamente, lo vamos a explicar todo, aunque en realidad te lo va a explicar directamente MediStation. Esto es una verdadera vergüenza. Pero antes de empezar, dejadme que os recomiende que visitéis Instant Gaming, donde tenéis Avatar Frontiers of Pandora a 51,69. Pero además de esto, que acaba de salir ahora mismo, hace un par de días salió Warhammer 40.000 Rogue Trader. Un juego como Baldur's Gate, del mismo tipo de género, RPG clásico, RPG de ordenador, como Baldur's Gate, pero ambientado en el mundo de Warhammer 40.000. Para mí esto es una verdadera maravilla, un caramelito, y estoy a punto de comprarlo, pero al final he comprado Baldur's Gate, así que Rogue Trader va a tener que esperar unos días. Si a alguien le interesa, lo tenéis a 36,5 euros. Yo lo voy a comprar, solo que no ahora mismo. Si lo que quieres es renovar tu Game Pass, pues tienes el Game Pass Core de 3 meses por 10 euros. Esto es una barbaridad, porque con los 3 meses tienes la opción de canjearlo por Game Pass Ultimate si tienes una suscripción activa. Y si no recuerdo mal, corregidme debajo, por 3 meses te llevas 2 meses de Game Pass, si no me equivoco. Entonces, si te llevas 2 meses por 10 euros, me parece una verdadera barbaridad. Así que echarle un vistazo, si no pues el Game Pass Core, para aquellos que queráis simplemente jugar online, también os va muy bien. Una vez dicho todo esto, siempre las compras desde el enlace del vídeo, que ahorráis dinero y me echáis una manita y os lo agradezco de corazón. Una vez dicho esto, ahora sí que sí, vamos a poner los puntos sobre las IE. Sin más dilación, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! El momento en el que van a dar el premio a Innovación y Accesibilidad. Premio que sabéis que ganó Forza Motorsport. Pues vamos a verlo en el día de hoy y para que lo escuchéis bien, tengo que mutearme. ¿Vale? Me muteo en el micro y ponemos directamente el vídeo. Para VR. No. Ya tienes la cocina, ¿no? Correcto, Bander. Vale, siguiente premio. Innovación en Accesibilidad. Esto se lo va a llevar Spider-Man. Yo creo que sí. Yo digo Street Fighter. Aunque no sé si es Innovación, ¿no? Pero creo que sí. Ah, Innovación a lo mejor no. Forza Motorsport. Forza. ¡Forza! Pues muy bien. Alguien lo ha... Hostia, sí que vas... Apuntad esto, apuntad esto, chavales, porque es el único premio que se va a llevar Xbox en la gala. Hombre, no, yo creo que Hi-Fi se va a llevar. Ah, bueno, puede ser, sí. Alguien, lo pregunto en serio, ¿eh? O sea, ¿alguien que haya jugado a Forza cree que es justo o que realmente ha hecho... Yo lo tengo pendiente, tío. Tengo ganas, pero es que... Sí, pero un momento, pero no solamente que haya jugado Forza, sino que hayas probado las opciones de... De accesibilidad. Sí, sí, es que yo no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea de qué es lo que ha aportado, pero bueno, algo relevante ahora ha sido. Voy a encender el micro, ¿vale? Que estoy aquí haciendo el ridículo mundial. Ya lo hemos visto, ¿vale? Lo hemos visto. Pensaban que iba a ganar Spider-Man. Claro, seguramente Spider-Man sea el juego al que más han jugado, seguramente. Pero aparte de esto, me llama la atención que ninguno de los tres, los dos primeros, el de la gorra y el del medio, estaban en MediStation, ya no está, y el de abajo no sé si sigue en MediStation. El chaval de abajo se hizo también muy famoso en su momento, porque fue el que dijo que le habían bajado la nota a control porque no era exclusivo, porque decía que al juego de exclusivos de PlayStation le subían la nota. Luego, ¿se supone que era broma o no? Sí, pero era sentido del humor. Es que no entendéis el sentido del humor de este chaval. Yo pienso que entre broma y broma la verdad asoma. Así que si tú dices públicamente que le has bajado la nota porque no es exclusivo, oye, pues por algo será, ¿no? Pero bueno, más allá de esa broma o esa anécdota que yo creo que no se debe hacer si eres un profesional de este sentido, yo no me imagino, en fin, a profesionales bromeando sobre su propia profesión cuando es algo de esa importancia dentro de los videojuegos, dentro de lo que tiene que ver con su trabajo. Pues bien, ninguno ha jugado a Forza. Ninguno ha jugado a Forza. Él le ha dado ya aquí a la botana, sin querer. Ninguno ha jugado a Forza. ¿Cómo lo veis? Uno de los juegos más importantes de Xbox y ninguno lo ha probado. Ya no es que le hayan dedicado 30 horas, es que ni siquiera lo han probado. Ni siquiera lo han probado. Yo os digo una cosa, ya lo sabéis, ¿no? Yo intento probarlo todo, intento como mínimo echar un rato para dar unas primeras impresiones. Acaba de salir Baldur's Gate en Xbox, hace dos días, con la gala de The Game Awards. Y yo lo primero que he hecho ha sido comprarlo, no me lo ha mandado nadie, lo he comprado y lo estoy probando aquí, en Series S. Series X también, pero también en Series S. Lo estoy probando en las dos consolas, porque sé que muchos me vais a preguntar y tengo que tener una opinión medianamente formada. Aunque no haya terminado el juego, pero por lo menos probarlo. Pues aquí te dicen que directamente no han probado el juego, que creen que va a ganar Spiderman y luego dicen, pero Forza, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Forza? ¿Alguien sabe algo de lo que ha hecho Forza? Y esto es muy fácil, se puede demostrar muy fácil. ¿Qué ha hecho Forza? Pues te lo cuenta Vandal. Un jugador ciego ganó una carrera en Forza Motorsport gracias a sus opciones de accesibilidad. Steve Saylor pone a prueba las diferentes opciones de accesibilidad para personas invidentes y con visibilidad limitada. El juego utiliza el audio para guiar a los usuarios. Ya está, directamente. O sea, ¿te parece poco? ¿Te parece poco que un juego de carreras, un juego de conducción, permita que un usuario que no puede ver, un usuario ciego, invidente, pueda jugar una carrera? O sea, incluso ganarla, ya lo de ganar, bueno, pues es lo de menos, ¿no? Pero disfrutar del juego. ¿Te parece poco? Porque esto lo han hecho muchísimos estudios a día de hoy, pero quizá este sea el ejemplo más meridianamente claro que tenemos de accesibilidad. Porque aquí puede jugar todo el mundo. Y yo tengo amigos, algunos amigos del canal, que también tienen problemas de vista. Y estas cosas pues le vienen espectacularmente bien. Y al final jugamos juntos siempre online y sin ningún tipo de problema. Y me alegra muchísimo que ellos también puedan disfrutar, porque son igual de apasionados a los videojuegos como el resto, como los que no tenemos ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, ¿de verdad los profesionales de la prensa se preguntan qué ha hecho Forza Motorsport? Porque esto ya ni siquiera necesita, para esto ni siquiera necesitas probar el juego. Simplemente estar al tanto de la actualidad. O es que va a resultar que como la actualidad es de Xbox no interesa tanto. Pero ya no solo es que te lo diga Vandal, es que incluso los de Forza, la cuenta oficial de Xbox, publicó un vídeo de 6 minutos hablando sobre directamente la accesibilidad para problemas de vista, personas ciegas, etc. Y vosotros tres, los tres, ni uno sabe nada de esto. Ninguno está al día de esto, ninguno. Oye, es verdad que yo no he jugado al juego con los ajustes de accesibilidad, pero están ahí, sabía que estaban. Yo sabía que estaban. Y en el momento en el que lo dieron, pues obviamente sabíamos. Los que estamos al día de la actualidad de los videojuegos, sabíamos que Forza se ha esforzado siempre. Forza se ha esforzado. Madre mía, ¿cómo está aquí Skyhammer? Sabíamos que Forza había trabajado mucho para que todo el mundo pudiera jugar al juego de conducción de Xbox. Y esto lo hemos tratado. Esto es actualidad del mundo de los videojuegos. A lo mejor es que como es de Xbox, pues no interesa tanto, ¿no? Porque como es un medio de comunicación, PlayStation español, es un medio de comunicación de España. Ya hemos visto que en España lo que más vende es PlayStation. Hemos visto también que el director de marketing de PlayStation dice que el país con mayor pasión, mayor apoyo a PlayStation mundial, es España. O sea, pues te puedes imaginar, ¿no? Te puedes imaginar. Hay gente que dice muchas veces, tenemos, ¿cómo era? Tenemos los políticos que nos merecemos. Pues yo creo que los medios de comunicación también son un reflejo de la sociedad que tenemos, ¿no? Pues bien, aquí también nos comentaba el compañero Nash Whittle, analista de Leaks, que dice lo siguiente. No solo es que informen, es que son los que eligen los nominados y tienen el voto mayoritario para elegir a los ganadores. Aquí lo tenemos. Esto es de Mary Station, y dicen sobre los nominados, votaciones de Game Awards y demás. El proceso no ha cambiado con respecto a otros años. En la fase previa solo participa el jugador especializado, compuesto por más de 100 medios de comunicación con derecho a voto, entre los que se encuentra Mary Station. ¿Quiénes son los que nominan a los juegos? Pues Mary Station. Mary Station es uno de ellos, ¿vale? Mary Station, Vandal, 3D Juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Euro Gamer, Level Up, Atomix, ya trajimos la lista aquí al canal. Entonces me llama mucho la atención que veamos a los profesionales de la prensa que se supone que son gente con un criterio, con una formación, gente que se informa, gente que está al día. Pues yo aquí no veo mucho criterio, ni información, ni veo que estén al día de la actualidad. En el momento en el que te llama la atención y te resulta totalmente absurdo que haya ganado Forza Motorsport la inclusión, cuando estamos viendo que hasta las personas invidentes pueden jugar a Forza, hostia, pues mayor inclusión que esa. No, a lo mejor es que la inclusión es ponerle una E y decir Dr. E. Jung en lugar de permitir que las personas ciegas puedan jugar. Es que vaya tela, ¿eh? Lo que tenemos que ver. En fin. Continuamos, porque hay más cositas que os quiero comentar, porque la prensa sigue haciendo ridículo mundial día tras día. Blade podría lanzarse también en PlayStation 5. Bethesda se niega a hablar sobre su exclusividad de Xbox. La compañía se ha negado a responder acerca de la posible exclusividad del videojuego inspirado en el personaje de Marvel, sembrando dudas entre los aficionados. Vamos a ver, esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Que aquí ya la prensa está intentando remover el avispero un poquito para ver si el juego va a ser exclusivo, si no va a ser exclusivo, etc. Ya lo sabéis, esto se ha publicado hoy y ya tiene 136 mensajes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en España lo que vende es PlayStation. Es un juego de un superhéroe o antihéroe, como lo queráis ver, de Marvel. ¿Y cómo es posible que PlayStation tenga a Spider-Man, que vaya a tener a Wolverine y no vaya a tener a Blade? ¿Cómo es esto posible? Pues no te preocupes, que ya viene la prensa a sembrar dudas. No está claro que esto vaya a ser exclusivo. Ok, de acuerdo. Xbox o Bethesda, como vosotros queráis, no han dejado claro al 100% que el juego vaya a ser exclusivo. De acuerdo. Pero de lo que no hay dudas es de que el juego va a salir en Xbox y en PC. De esto no hay ninguna duda. Así que, si tú quieres jugar al juego, si no quieres seguir con la duda, juégalo en Xbox. Así de claro. Los usuarios de PlayStation, que solamente tengan PlayStation, van a dudar. No lo van a tener claro hasta el final. Los usuarios de Xbox, pues no tenemos problema. Sabemos que va a salir en nuestro sistema y además, no solo va a salir en el sistema, sino que te va a salir en Game Pass de a uno. Así de claro, directamente. Me llama mucho la atención porque todavía hasta el lanzamiento de Starfield, hasta poco antes de que se lanzara Starfield, incluso después del lanzamiento de Starfield, ya había, seguía habiendo medios y todavía había medios hablando sobre Starfield en PlayStation. Bueno, es que se va a pegar una hostia, no va a vender y la edición definitiva eventualmente llegará a PlayStation y será la mejor edición de todas. Pues nada, seguid esperando. Seguid esperando. Mientras tanto, los usuarios de Xbox pues siguen disfrutando de Starfield en su Xbox sin ningún tipo de problema. Podríamos estar ante una situación parecida. Lo mismo pasó también con Indiana Jones, que iba a ser un juego, entre comillas, multiplataforma. No se anunció ninguna plataforma, no dijeron Xbox, PlayStation, ni dijeron nada. Se supone que el contrato original era para que el juego fuera multiplataforma, con Zenimax. Ya lo sabéis, Matching Games de Zenimax son los que están haciendo el juego. Y al final, cuando Xbox compra Becesda o Microsoft compra Becesda, el juego de Indiana Jones se vuelve exclusivo. Ya lo han dicho, es exclusivo. Si bien al principio no lo era, después de la compra se vuelve exclusivo. Así que lo más lógico es que este juego también sea exclusivo. Si finalmente no lo es, pues ya está, pues lo jugará más gente y perfecto. Pero me llama mucho la atención porque ahora seguimos viendo estos ataques, este foot, estas dudas, incertidumbre, miedo, etcétera, a Xbox. Es que no puede salir sin PlayStation, tío, que hay vida más allá de PlayStation. De verdad, entiendo que a lo mejor aquí en España los medios de comunicación no lo ven, no lo ven. Y lo he comentado muchas veces, también hablando de los chicos de Mary Station. Tío, si tú nada más que tienes una Play no has tocado una Xbox en tu vida, no digo que los tres en concreto no hayan tocado una Xbox, porque creo que salva, que yo se lo sigo, si jugó a Halo y fue el que analizó Halo, Halo Reach y Halo 3, creo, le dio un 10 a cada uno, pero el resto de los chavales, pues no lo sé, no lo sé, sinceramente no lo sé, pero sí sé que hay muchísimos periodistas en España que no han tocado una Xbox, porque es que lo han dicho directamente en podcast, en directo han dicho, mira, yo es que he jugado solamente en PlayStation y no te puedo hablar de Xbox porque no la he tocado directamente. Y aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, claro, hay que decirle a la gente, no, tú sigue comprando PlayStation que no pasa nada y también quiero decir que cada uno compre lo que quiera, por supuesto, pero desde los medios de comunicación lanzar esta información, pues ya sabéis por dónde van los tiros, ya sabéis por qué hacen todas estas cosas, por supuesto, también estoy viendo respecto a las exclusividades, estoy viendo algunos tipos de problemas o quizá información sesgada, vamos a decirlo así, estoy viendo mucha gente en Twitter que piensa que Metaforre Fantasio, lo nuevo de los creadores de Persona, va a ser exclusivo de Xbox, no, tiene la publicidad de Xbox, sale el logo de Xbox, pero este juego en principio es multiplataforma y además no va a llegar a Game Pass, que es que estoy viendo a gente diciendo que esto va a llegar a Game Pass exclusivo de Xbox, no, no es exclusivo de Xbox y no va a llegar a Game Pass, el que llega a Game Pass ha sido ahora Persona 5 Táctica que ya ha llegado y el que va a llegar va a ser Persona 3 Reload, pero este Metaforre Fantasio no llega a Game Pass y es multiplataforma, más adelante podría llegar, por supuesto, pero a día de hoy no está anunciado para Game Pass, que estoy viendo mucha gente también usando esto como, vamos a decir, como arma arrojadiza, diciendo, bueno, es que al final Sega apuesta por la exclusividad de Xbox, no, tampoco, vamos a ver, que no es un juego exclusivo, y luego aquí, bueno, pues Rise of the Running reaparece para anunciar su fecha de lanzamiento en PlayStation 5, el nuevo juego de Team Ninja ya tiene fecha de lanzamiento que estaba disponible en el mismo día que Dragon's Dogma 2, ahora estoy viendo también a gente diciendo, bueno, pero como no sabemos si Blade va a salir en PlayStation o no, también podemos dudar de la exclusividad de Rise of the Running, ya estamos rizando el rizo y nos estamos volviendo todos muy tontos ya, eh, nos estamos volviendo demasiado tontos, Rise of the Running es exclusivo de PlayStation y lo más probable es que Blade también sea exclusivo de Xbox, lo que pasa que Xbox, ya sabéis, que con el tema de la comunicación tienen un problema, no sé por qué, ellos no quieren decir las cosas claras, siempre se guardan ahí un poquillo la información hasta que al final llegas a la Bond y te dice ya es exclusivo, pero hasta entonces siempre hay unos meses, no sé si a lo mejor a Xbox lo que le interesa es este tipo de titular, le interesa que se hable de Xbox, que se hable del juego, que durante dos o tres semanas o un mes o el tiempo que sea esté la gente metida en debates y en discusiones y demás y esté Twitter dándole muchísimas vueltas y YouTube y todo esto y luego pues ya lo dirán, no lo sé, no sé si esto es parte de la estrategia de Xbox, a mí me resulta un poquito raro, pero bueno, en fin, ellos verán. También hablando de exclusividades, tenemos que ahora en primavera va a llegar Asdask Falls a PlayStation, ya sabéis que este juego salió con una exclusividad en Xbox, llegó a Game Pass, mucha gente lo jugó, muchos usuarios de PlayStation se quejaron del juego, hicieron, es que es un cómic interactivo, no sé qué, esto es una basura, el juego está muy bien, el juego está muy muy bien, pero es una novela visual donde tú vas a tomar decisiones, esto es, ¿vale? En fin, esto es el juego, no engaña a nadie y está muy muy bien, está espectacular, es una historia increíble y yo desde aquí pues la recomiendo a todo el mundo que la juegue en Game Pass y tienes Xbox, o si quieres lo compras, tú verás, y en PlayStation pues llega ahora y también te lo recomiendo, por supuesto, porque merece muchísimo la pena. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque es importante tener en cuenta que a día de hoy, lo he dicho más de una vez, tanto PlayStation como Xbox están jugando sus cartas de la mejor manera posible para convencernos de que juguemos y compremos juegos y nos suscribamos a los servicios de sus plataformas. Xbox tiene que intentar, lo está intentando, en algunos casos lo consigue, con otros usuarios no lo va a conseguir, pero en fin, Xbox lo que está intentando es convencerte para que tú juegues en Xbox y PlayStation lo intenta también por su lado, también, obviamente, cada uno lo está intentando, Game Pass es la apuesta fuerte de Xbox, ya lo sabéis, muchas, muchas, ahora tenemos una inversión increíble en juegos, en lanzamientos, tenemos mucho apoyo ahora también de Japón que me parece espectacular, cosa que no estaba durante la época de Xbox One y por otro lado, pues PlayStation está comprando muchas exclusivas y está apostando por ahí. Cada uno tiene su estrategia, y a día de hoy yo creo que deberíamos quizá dejarnos de tanta tontería de no, es que va a llegar, es que no va a llegar, etcétera, no, tío, si tú quieres jugar a todos los juegos, este es mi mensaje final, si tú quieres, o mi reflexión final, si tú lo quieres jugar a todo, tienes que comprarte las dos consolas, ya está. Si tú quieres jugar a Final Fantasy VII Rebirth, tienes que comprarte la PlayStation 5. Si quieres jugar a Spider-Man, tienes que comprarte la PlayStation 5. Otra cosa es que tú no lo quieras jugar y tú dices, bueno, pues ya está, yo me voy a limitar a lo que me ofrece mi sistema, a lo que me ofrece PlayStation, a lo que me ofrece Xbox, perfecto, ya está. Pero no tiene sentido que te compres una PlayStation y estés ahora preguntándote por el Blade, tío, ¿saldrá, no saldrá? Y mes y mes, ahí en los foros de Vandal, tío, ya está, si tienes una PlayStation, disfruta de Final Fantasy, deja que los que tengan Xbox disfruten de Blade. Si te cae Blade en un futuro, pues espectacular, pero no cuentes con ello por ahora, ¿vale? Entonces, esta es mi reflexión final y, por supuesto, la poca vergüenza de la prensa, pues ahí la tenemos, ¿no? Yo creo que cada vez que hablan se tiran tierra encima porque demuestran que, hombre, que al día no están y el profesionalismo brilla por su ausencia, ¿no? Dudar sobre la accesibilidad de Forza Motorsport y decir los tres, ¿no? Es que no lo hemos tocado ninguno y luego sacar pecho de que son ellos los que eligen los nominados y etcétera. En fin, menos mal que parece ser que hay otros medios que se han jugado a Forza. En fin, señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Decidme vosotros lo que opináis sobre todo esto y me parece muy lamentable, me parece muy lamentable que sigan dándole vueltas a Blade, que si va a ser exclusivo, que si no. Mira, en Xbox no tenemos ningún problema, va a llegar día uno a Game Pass y lo vamos a disfrutar todos sin la menor preocupación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, aquí tenéis a Ori que os va a recomendar que le echéis un vistacito a un vídeo para seguir charlando sobre videojuegos y yo me quedo leyendo vuestros comentarios. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!